No me mueves el pañeto acá, que te queda No me mueves el pañeto, no me mueves el pañeto No me mueves el pañeto�지sela No me mueves el pañete No me mueves el pañeto No me mueves el pañeto Camínalo nomás José, camínalo nomás así. Camínalo nomás José, camínalo nomás José. Camínalo nomás José, camínalo nomás José.